Cuando no te vi yo sufro, cuando no te vi yo sufro Lloro cuando tú no estás, lloro cuando tú no estás Todas las noches no duermo, todas las noches no duermo Pensando dónde estarás, pensando dónde estarás El amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo Tu corazón es testigo, tu corazón es testigo ¿Por qué lloras y flumbres? ¡Picto Sánchez! Tu recuerdo llevaré, tu recuerdo llevaré Tu nombre repetiré, tu nombre repetiré ¡Hola a la familia linda de Gualtipán, Pabaja! ¡Amo ahí David Villanueva! ¡Isidona Herrera! Hoy de ti yo aprendí, hoy de ti yo aprendí La manera de olvidar, la manera de olvidar ¿Qué dice Rosalía Castrejón? Después de mucho sufrir, después de mucho sufrir Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien amar Cuando eras chibolita, me entregaste tu amor Qué tonto había sido, después de tu gran amor Cuando eras chibolita, me entregaste tu amor Qué tonto había sido, después de tu gran amor Cuando eras chibolita, me entregaste tu amor Qué tonto había sido, después de tu gran amor Cuando eras chibolita, después de tu gran amor Yo de la familia Chabuelita, me trae sufrir Yo de la familia Chabuelita, por Chichcapón, Pabaja Yo de la familia Chabuelita, por Chichcapón, Pabaja ¡Saligo, saligo, saligo, salé! En alto miraflores, me dirá Edita, a la familia Terrones ¡A familia Boripata Aguilar! ¡A familia Boripata Calderón! ¡A familia Tamán Boripata! ¡A familia Chuliruna Boripata! ¡Gozan de los carnavales! ¡Ebelio Boripata! ¡Y Jesús Terrones! ¡De linda familia!